Muy buenas tardes, ¿cómo están? Esta tarde que ya comienza también a elevar la temperatura poquito a poquito y vamos a introducirnos rápidamente porque tenemos un tema para conversar y hoy día tenemos un invitado espectacular. Mira, parte de la tecnología hoy día nos permite ver ciertas misiones del espacio. Nos vamos a ir a soñar, nos vamos a ir a ver cosas que solamente una persona al mundo nos va a poder explicar cómo corresponde. Mire, tenemos una sonda que está orbitando Júpiter, que se llama Juno y que está haciendo aproximaciones bastante importantes sobre un satélite, una luna de este planeta, son las lunas jovianas, y que dicen que es el único que podría albergar vida, es la luna Europa. Lo que pasa, señor director, es que se llaman lunas jovianas, así se llaman estas lunas que están orbitando Júpiter. Y para que vea que no estoy tan equivocado, le voy a presentar a la mejor persona que me pueda explicar esto y que nos pueda explicar también esto. No es nada ni menos que nuestro rockstar de la astronomía, el profesor Masa, que está junto con nosotros nuevamente por las pantallas de CNN Chile. ¿Cómo está, profesor? Buenas tardes. Muy bien. Me ha encantado de estar conversando contigo nuevamente de noticias astronómicas, que es muy bonito. Sí, esa es la idea, poder hablar de las ciencias, que a mí también me encantan muchísimo. Profesor, hay una sonda que está recién comentando, que es la sonda Juno, y que tuvo una aproximación bastante importante por la luna Europa. Se llama luna joviana, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, todo lo que tiene que ver con Júpiter se llama joviano. Todas las lunas de Júpiter, que son muchas, son jovianas. Ahora, esta en particular, no es, es decir, tiene razón que son jovianas, sin duda, pero la descubrió Galileo, Galilei, en 1610, y la llaman la luna galileana. Galileana. Son cuatro las lunas grandes, grandes. Io, que es la que está más cerca, Europa, Ganímedes y Calixto. Y Calixto. Esta es la segunda de las cuatro grandes, y es muy interesante. Y hay un gran interés, como tú lo decías, porque se cree que bajo la superficie hay un océano de agua líquida, agua salada, pero que es un excelente lugar como para buscar vida. Entonces, podría haber vida en el sistema solar, aparte de la Tierra, en Europa, en el agua subterránea que tiene Europa. También hay otra posibilidad en el otro satélite, el siguiente que se llama Ganímedes, y hay un satélite de Saturno, que se llama Enceladus, que se ha visto que tiene también una superficie blanca con algunas líneas rectas, y que por algunas de esas líneas sale como vapor de agua, como vapor, como un geyser. Como los geysers, claro. Entonces, que también se cree que en Enceladus podría haber un agua subterránea muy congelada en la superficie, pero si la superficie, de repente, por alguna interacción con el planeta o esto, se rompe un poquito, podría brotar agua desde abajo. Son fisuras que se le produce a la superficie por la cual brota agua. Y como estaba mostrando por ahí, la luna Europa, particularmente famosa, porque es más o menos blanca y tiene líneas que, bueno, no se ven ahí, las líneas se ven blancas. Pero en esta, las líneas se ven más oscuras. Entonces, se cree que el agua que brota de abajo podría tener algas o podría tener algo. El agua no es blanca, blanca, porque las líneas se marcan con un color distinto. Y mira, una cosa que a nosotros nos toca, es decir, la ciencia está toda relacionada, pero una cosa maravillosa, realmente hermosa, que ocurrió hace, mira, el tiempo, con la pandemia, ya mi reloj mental se borró. Pero hubo una expedición para ver la fosa de Atacama, que está frente a nuestras costas. Y frente al Copacasta, la fosa de Atacama tiene 8.000 metros de profundidad. Y lanzaron un aparatito con una cámara que tenía como un flash, que cada un minuto tomaba fotos. Y a 8.000 metros de profundidad, en la fosa de Atacama, encontraron varias formas de vida. Varias. Unas cuestiones que eran como pulgas, como pulgas de mar que estaban en el suelo. Y de repente aparecieron unos peces enormes, no sé, bueno, ahí en la foto, en la imagen, parecía que tenían como medio metro, y dían cabezones y que llegaron a comerse las pulgas. Porque estos hicieron, compraron un pescado en una pescadería, lo pusieron adosado al aparato que sumergía. Para poder atraerlos. Con un gaso que se abrió y que se lo puso ahí a disposición de las pulgas. Las pulgas llegaron a comerse ese pescado y cuando estaba lleno de pulgas, aparecieron estos otros compadres a comerse las pulgas. A 8.000 metros de profundidad. Donde la luz del sol llega a los primeros 50 metros. De ahí para abajo, es oscuro, oscuro, oscuro. Esos bichos no tienen ni ojo. Ah, claro, por supuesto. Entonces, después de ver eso, yo me pregunto, en este océano que está debajo de la superficie de Europa, a lo mejor también hay vida. Y sería espectacular poder llegar allá. Ahora, el único problema es que nadie sabe del todo qué profundidad tiene el hielo. Porque la temperatura del satélite es como 150 grados bajo cero. Ah, es bastante... Está congelado, congelado. Está congeladísimo. Pero se cree que tiene un espesor de como, algunos hablan hasta de 100 kilómetros. De hielo. ¿Y de qué porte el planeta? ¿Y la luna está? 3.150 kilómetros. Ah, es grande. Es un pelito más chica que la luna. Mira, estos cuatro satélites de los jovianos que tú decías. O sea, los galileanos. El lío es un poquito más grande que la luna. Europa es un poquito más chico que la luna. Y Ganímedes y Calixto son casi de 5.000 kilómetros. Ganímedes tiene 5.150 kilómetros. Es más grande que Mercurio. Sí, de eso está avanzando Plutón. Plutón también, que está fuera de los planetas. No, Plutón son 2.200 kilómetros. Chupaya, no. Chiquitito, claro. Por eso lo echaron de planeta por chico. No le da... Claro, le daría como para ser un satélite respetable. Pero no tiene envergadura para ser un planeta. Oiga, profesor. A Plutón lo que le faltó es que no ha limpiado su órbita. Porque no es lo suficientemente macizo. Limpiar la órbita significa que en la ruta donde orbita todavía hay mucho material que no lo ha ido recogiendo. Eso es más o menos para que la gente lo logre entender, ¿cierto? Claro. Es decir, en el fondo que comparte un espacio con otros cuerpos. Por ejemplo, Júpiter, que es enorme, barrió la órbita. Y ahí el que manda Júpiter, incluso de Júpiter a Marte, no dejó que se formara ninguna cosa. Y hay como un millón de asteroides. Todo el cinturón de asteroides está ahí como partícula relativamente pequeña. Porque Júpiter con las interacciones, los tirones y la frenaz que le pega, impidió la formación de un planeta. Oiga, profesor. Y bueno, todos los planetas limpian su órbita, no dejan que nadie se meta. Pero Plutón, de hecho, la órbita de Plutón incluso toca la órbita de Neptuno en un momento dado. Y después se va más lejos. Pero no, y hay varios como Plutón, cuatro, cinco, seis descubiertos hasta ahora. Y se cree que son cientos, por lo menos docenas de objetos tipo Plutón. Qué increíble. Oiga, profe, pero volviendo a lo de la sonda Juno. De Europa. Pero la sonda, creo que la sonda se llama Juno. Al pasar por Europa porque... Juno es el nombre de la esposa de Júpiter. Mandaron a Juno a ver cómo era Júpiter. Júpiter se portaba bastante mal. Bastante mal. Era como medio picada la araña, andaba siempre por ahí. Sí, como los directores de televisión de acá. Y Juno siempre lo estaba marcando. Entonces mandaron esta sonda para que investigue cómo, qué está haciendo Júpiter. Y le pusieron Juno. No, qué genial. Oiga, profe, entonces, ya, esta sonda al pasar porque, por lo que leía, tuvo una aproximación histórica o dentro de las más cercanas a Europa. Y mandó estas tremendas imágenes. Pero, ya, en el momento en que podemos ver esto, ¿qué se puede sacar como resultado? Porque, si bien es cierto, podemos pensar que hay vida, pero de llegar a encontrar algo, ¿qué necesitamos para poder verificarlo? O sea, necesitamos alguna sonda en especial, necesitamos que baje, ¿qué tipo de vida podríamos encontrarnos? Porque, de verdad, yo no quiero pensar que toda la vida puede ser como la de nosotros, que una vida quizá que sintetiza el oxígeno. A lo mejor pueden sintetizar otro tipo de componente. Porque no sé incluso qué forma de vida puede haber. ¿Qué es lo que se espera medianamente encontrar dentro de la teoría? Mira, en realidad, la verdad es que uno, bueno, uno puede especular y soñar es gratis, o especular también, pero la vida en la Tierra, no estoy hablando de la vida nuestra, sino la vida. La vida es general, claro. Mandías, melones, tomates, lechugas, vacas, todo. Nueve millones de especies vivas en la Tierra están todas basadas en cuatro elementos químicos. Cuatro elementos químicos constituyen el 96% de toda la vida en la Tierra. Oxígeno, carbono, más allá del oxígeno que respiramos. Pero el cuerpo tuyo, mío y de la mayoría de los animales, el 65% del cuerpo de uno es oxígeno. El 18% es carbono, el 10% es hidrógeno y el 3% es nitrógeno. Y con eso formamos un 96%. Y son los elementos químicos más abundantes en el espacio después del hidrógeno y el helio. El hidrógeno es el más abundante de todos, 75%. Y el helio es como 25%. Y en realidad, bueno, ahí ya sumé 100. Pero dejémoslo en 74 y 24, hay un 2% de elementos químicos más pesados, digamos, con núcleos más complejos que el hidrógeno y el helio. Y dentro de esa gama, en que están todos los elementos químicos, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno son los más abundantes. Y, por ejemplo, como el oxígeno es abundante, se combina con el hidrógeno en una molécula maravillosa que se llama H2O, que se llama agua. El carbono se combina con el hidrógeno en CH4, que se llama metano. Metano. Y el nitrógeno con 3 hidrógenos en NH3, que es el amoníaco. Entonces, esas son las moléculas más abundantes en el espacio. En los planetas grandes hay hidrógeno, helio y estas tres moléculas que te estoy señalando. Entonces, la vida, lo más lógico es que sea más bien en el mismo tono de la vida nuestra. Pero, hay una cuestión, yo no entiendo nada, biología, yo debo reconocer mi ignorancia, pero las moléculas se combinan de una manera muy particular en todos los animales de la Tierra. Todas las formas de vida de la Tierra tienen... Mira, esto, uno tiene un... En el fondo, uno sigue teniendo imágenes infantiles sobre temas que no conoce. Es como armar un lego. Ah, claro. De acuerdo. Para que los niños lo entiendan. Si uno se consigue un tambor con piezas de lego, si las piezas no encajan, no vamos a hacer nada. Pero si las piezas tienen la misma geometría, vamos a ir pudiendo hacer monos... Bueno, todas las formas de vida, todas las formas de vida acá en la Tierra tienen la misma geometría. Entonces, uno puede faenar un animal, hacerlo ahí al palo y se lo come, y uno no se intoxica, sino que al contrario engorda. Porque las piecitas del animal o las piecitas del tomate o de la lechuga, el cuerpo los puede digerir porque tienen como la misma geometría como quien dice piezas de lego. Pero podría ser que si hay vida, por ejemplo, ahí, si es cierto que en esas líneas oscuras es porque ha brotado agua... Claro, si es agua salobre y alguna sal le da ese tinte más oscuro, estamos fritos. Pero si hubiera alga o si hubiera algo que hizo, podríamos analizarlo, mandar... Bueno, hay ya una sonda que se llama Clipper, Europa Clipper, que la van a mandar en el 2024, en dos años más, para posarse sobre la superficie, estudiar la superficie y tratar de investigar... Claro, porque, mira, en los lagos helados, yo tuve la suerte de vivir en Canadá cinco años... ¿Ya? Y era impresionante en los lagos empezar a caminar. Yo la primera vez tocaba el hielo y no me atrevía a poner los dos pies arriba del hielo hasta que de repente vi las huellas de un auto que entraban y que no terminaban bruscamente. Se perdían en el horizonte del hielo. Porque el hielo en un lago del norte de Toronto puede tener un metro de espesor. Y ahí entran en camionetas y tienen unos barrenos y entonces hacen un hoyo en el hielo. Tienen que tener más de un metro y ponen como una pequeña cabina, se meten dentro para no congelarse tanto. Esto tiene un piso doble y entonces tiene un hoyo en el medio y por ahí tiran... Yo encuentro que es maldad. Los pececitos que están ahí debajo, medio muertos de frío debajo del hielo, le tiran ahí un cebo y empiezan a pescar. Claro, ahora estos tipos, si los mandamos a Europa, tendrían que tener un barreno de varios kilómetros de profundidad para llegar al fondo. Para llegar al fondo. Bueno, el hielo en la Tierra y también en Europa protege el agua de más abajo que no se enfríe completamente. Y el agua que es una molécula maravillosa. El agua deberíamos tenerle monumento en todas las plazas públicas. Monumento universal. La molécula del agua es fundamental. Es tan maravillosa, ¿por qué no se congela un lago entero? Porque cuando el agua llega a 4 grados Celsius, que todavía no está congelada, la estructura del agua se hace más densa. Y si uno lo congela un poquito más, a 2 grados en vez de 4, es más liviana. Entonces el agua del fondo del lago está a 4 grados. Y hacia arriba la temperatura disminuye. Y en la superficie queda a 0 grados o va más bajo que 0. Y ahí se forma el hielo. Entonces el hielo al final protege todo el agua para abajo de no congelarse entera. Si no, todos los peces de todos los lagos estarían fritos. Sí, totalmente. Así que es interesante cómo vamos a enterarnos. Hay que mandar... Mira, la temperatura, reitero, la temperatura de todos los satélites de Júpiter son 150 grados bajo cero. No, es mucho, mucho. Así que hay que ir bien abrigado para allá, si uno va. Y además, la distancia a Júpiter son como 600 millones de kilómetros. A la Luna son 380 mil. Entonces la distancia... Claro. El viaje es mucho más de un año, dos, tres años, el viaje para ir a Júpiter. Entonces tiene que ser nada de robótica. Nada de robótica. Que vayan para allá y nos cuenten. Sí, profe. ¿Sabes qué? Me acaban de decir que nos pasamos con el tiempo. Así que, ¿le parece que sigamos la próxima semana hablando de este tema? Porque está, de verdad, tremendamente emocionante. Así que, lo dejo desde ya invitado. ¿Le parece? Estupendo. Gracias, profe. Se paso. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!